¿Ya no está animado el Rodney? ¿Cómo? ¿De qué hablas? A ver. ¡Eh, qué pasa, chavales! ¡Bienvenidos! ¡Voy! ¡Aventurity! ¡What the fuck! ¡Papu, les escribiste a los de suport! ¡No, cabrón! ¡No les escribí! ¡Me da pena! ¡Ah, escribe ya, Rodney! ¡Soy introvertido! ¡Soy introvertido! ¡A ver, Rodney! ¡Qué tal es! ¡No mames! ¡Mi introvertidez no me permite pedir una pizza por teléfono, güey! ¡Dios, Rodney! ¡El otro día no comí, no comí cuando mi mamá se fue de viaje! ¡No comí dos días porque me daba pena pedir la pizza por teléfono! ¡Sí, Rodney!